Y que tal amigos, muchísimas gracias por seguirme acompañando, sigo jugando Rainworld Si tienes alguna pregunta o petición, por favor hazme unos comentarios y como siempre Si pudieras apoyar mi canal con darme un like o que te suscribas, créeme que yo te lo agradecería de grandisísima manera Pero bueno, vámonos Eso, eso, a ver, desinfectenme, váyanme No podemos dormir, verdad, porque no tenemos este Pero quiero probarlo solo para ver si algo pasa, no, verdad, no pasa nada, ok Solo lo quería hacer por si acaso, porque se me hace increíble que está aquí en la entradita Pero es porque, para regresar, que no nos ponemos No me digan que esas plantas matan Se ve, se ve media rara esa planta Ok, no, no se movió No, no, esos músicos solamente son enemigos Oh, oh, oh No, no, no No, Harry Hay otra uva o estoy viva, estoy imaginándomelo Ah, Harry Como te fuiste a caer de esa manera Oh, que le dé para allá Que haya Hay como un alien o algo que nos quiera hablar bueno yo creo que nos conviene regresar para salvar el progreso ahí verdad bueno que esto es tonto en realidad ahí vamos a aparecer no creo que aparezcamos en otra parte si, si, si esto es tonto no, no, no fue una mala idea hacer eso que hice uy no me gusta ese sonido ay, ay, ay ya valí ya valí wow que horrible está eso ay, ay, ay gracias al hongo no voy a perder voy a perder pero en realidad no me no me importa me pregunto si puedo mantener cuando encuentro esos hongos si los puedo dejar en mi guarida y no comérmelo y no se echa a perder y ahí había una salida también en el agua a la derecha y no la vi hasta que ya me estaban comiendo oh, pero luego va a seguir pasando esto entonces sí definitivamente tengo que tengo que dormir ahí para que no siga no tengo que yo seguir pasando por todo esto y le parece que no van a estar las uvas porque me las comí oh no, ahí están oh, vean ahí está otro hongo vamos a dejarlo ahí no, no lo vamos a comer ¿por qué? ¿por qué te dejas caer así? es que lo entiendo ¿por qué se deja caer así? vean cómo se ve uh, cómo se ve horrible esa cosa uh, cómo me siguen uh uh, qué horror y qué buena imaginación tienen los cuates de este juego la verdad me pregunto ¿en qué estarán trabajando ahora? hey, al menos ya no estamos a oscuras no, 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 no no me tiren al agua no, no me puedo parar en esto voy a tener que a la fuerza ir a entrar al agua oh oh wow qué horrible estuvo eso oh, oh ¿vendrá para acá? yo quisiera ver cómo se pelean esos dos oh, qué estos se comen bueno, no me dio nada ¿qué hacen? no, nada más son como piedras ok o me dice que le dé para allá oh, no le puedo no puedo entrar ahí se va a ahogar ay, padre ya se ahogó ok no puedo estar mucho tiempo bajo de agua tampoco yo pensé que iba a poder sacar la cabeza ahí pero la presión del agua no me deja ah, otra vez ah, se me olvidó regresar y dormir aquí ahí, perdón hey no no, 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 no no me hagan esto tenía que haber dormido del otro lado la regué la regué gacho oh, qué buena onda que están estas cosas aquí oh, me tengo no, ahora sí ya tengo que hacer eso en cuanto hijo de tu madre no y ahí vienen enemigos también ay, ay, ay no puedo creerlo de verdad que que regadota ¿qué ah, no, no, no. Que bueno que no me Que no se me desaparecieron Estas uvas de aquí porque si no se me hubiera llevado A la fregada otra vez de nuevo Ok, con esto aprendí Una buena lección, al cruzar al otro lado Tenemos que a la fuerza dormir ahí Si no, no se va a grabar Y después ya no podemos pasar otra vez Ok Ok No Ok, aquí venimos De nuevo Me desespera cuando se cae de esa manera Porque no tiene sentido que se caiga así Me faltan dos, ok Uno más No hay nada que tirarle Ahí está No hay nada que tirarle Ok, vamos a dormir pues Y después de dormir Vamos a continuar ¿Se imaginan qué acogedor Quien pase a sentir ahí adentro Después de estar en ese mundo Tan peligroso Entrar a un lugar donde todito se laquea ¡Oh, vean esto! Es tal vez cuando nos encontró Ok Vamos a explorar El área del agua ¡Oh, vean esto! 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 izquierda, no estoy diciendo que ahí está ese ser muérense de hambre descarados ok, ¿para dónde le doy? ¿para dónde le doy? oh, si se puede uno oh, miren que hay allá adelante oh, le da para acá ¿nos podrá agarrar de ahí? yo creo que sí, ¿verdad? no veo por qué no no, yo no quería tirar ese palo ¿cómo lo voy a hacer para ir ahí? ok, ok no, ayer y no la regué oh, ok ¿para dónde le doy? ¿para dónde le doy para allá? uy no le puedo no le puedo dar para arriba oh, no, de arriba uno llega no yo pensé que el juego de repente lo engaña a uno la verdad porque así como eso que se ve ahí a la derecha uno siente que es donde uno puede como respirar tal vez pero no hay otro camino aquí aquí está cerrado por completo el camino qué mala onda que no puedo ver el mapa también mientras estoy muerto lo que eso sabe no 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 Gracias.